¿Eres un... conejo... que habla? Y además... ¡Tú también hablas, Hiko! ¿Puedo hablar? Solo, 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 escuincle. Hiko, Hiko, México. Compartimos este sueño que tenemos tú y yo. ¡Órale, pues! ¿Dónde estamos tú? ¿Tos qué, mis reyes? ¿A qué hora salieron al pan? ¿Qué es lo que ves, perrito lindo? La montaña está en peligro. ¡Nana Petra! Esa gente viene armada. Tenemos en este proyecto... una mina de oro. Debemos apurarnos antes de que sea demasiado tarde. ¡Hay que caminar mucho! En el interior de la montaña. Así que eres mi guardián mágico, perrito. ¡Oyeme, no! ¿Cómo que perrito? Pues ni que fuera un French Pool, mi valedor.